Hola gente, bueno aquí estoy de vuelta, para quienes no lo sepan, hace ratito acabo de hacer el vídeo sobre cómo descargar e instalar YouTube en nuestra computadora Windows 10 y les dije que a mí no me gusta, así que iba a hacer otro vídeo explicando a desinstalarla, así que aprendamos a desinstalar YouTube de nuestra computadora Windows 10 a ver, aquí tenemos la aplicación, pero miren, nos vamos a inicio, esto es en mi caso, no sé por qué a mí me pasa esto, supongo que a ustedes también les pasará lo mismo hacemos clic con el botón derecho del mouse en YouTube, aquí, clic en desinstalar y a mí me lleva al panel de control, a programas y características y no aparece la aplicación aquí para poder eliminarla o quitarla o desinstalarla como quieran llamarle lo que tenemos que hacer es entrar a la aplicación, hacemos clic en estos tres puntitos y pulsamos en desinstalar YouTube clic en quitar y listo, se fue, no olviden suscribirse, activar la campanita y todo lo demás, hasta la próxima chao